Seguimiento y comentario al artículo sobre el concepto de ciudadanía, historia y modelos. Autor Juan Antonio Orrach Miralles. Yo soy Carlos Mario González. Yo de este texto de Orrach voy a descartar, hacer un seguimiento a toda la primera parte en la cual él atiende al origen de la democracia en la Grecia antigua y hace algunas indicaciones historiográficas que siendo valiosas, creo que para efecto de lo más importante que atiende este texto, pueden ser dejadas de lado. Ahí simplemente volver a lo ya muy sabido por todo el mundo, que como tantas cosas que nos deparó, Grecia también nos ofreció la democracia. Y que la democracia griega fue una experiencia de organización del poder social y político que realmente duró muy poco. Esto es importante destacarlo, porque si bien como dice el autor, se puede hacer un recorrido que parta desde Solón y Clístenes posteriormente sucediendo a Solón, Fundamentalmente la democracia ateniense es la que se ubica desde Pericles hasta el año 322, cuando los macedonios cuando los macedonios triunfan y se liquida pues esta experiencia, o sea que realmente fue menos de dos siglos que existió la democracia en Grecia, la democracia ateniense, porque Grecia era pues más que Atenas, pero uno suele referirse a la organización política que primaba en Atenas. Yo creo que luego los modelos espartanos, romanos, ya son formas muy lejanas o en todo caso que van cobrando mucha distancia frente a la experiencia ateniense, igual que los aportes filosóficos del estoicismo a los cuales salude pues el autor. Pero me parece que se puede ubicar que Grecia es en particular la ciudad-estado de Atenas el lugar de nacimiento de la democracia, de un tipo de democracia que se correspondía también con las dimensiones de Atenas, que en otra oportunidad decía yo, Atenas tenía 200.000 habitantes, pues comparativamente a una ciudad moderna era casi que un pueblo, 200.000 habitantes de los cuales entre mujeres, niños, metecos, los metecos eran los libres y los esclavos, sumaban unos 150.000, de tal forma que restaban 50.000 ciudadanos libres que eran los que efectivamente ejercían la democracia, por eso es una democracia en el seno de una sociedad esclavista, es democracia para el grupo de libres, son unos 50.000 y los que solían ir, por ejemplo, al ágora, a las discusiones, etc., eran 10.000, 15.000. Y como también fue dicho por mí en otra oportunidad, pues era de todas maneras un tipo de sociedad, no solamente pequeño, sino que la complejidad de sus decisiones no era tan vasta como la que tiene una sociedad de nuestro tiempo. Eso importa mencionarlo a efecto de discutir el tema de la democracia directa que se podía ejercer en Atenas, pero que es muy difícil en las sociedades contemporáneas, excepción de ciertas ocasiones en que puede el ciudadano, en forma directa y sin mediación de ningún representante, intervenir. Yo creo que lo importante después de la caída de los atenienses a manos de los macedonios, sería señalar, para ubicarnos en el Renacimiento, en las ciudades-estado italianas, señalar que con el declive de la cultura antigua, con la derrota del Imperio Romano, y el primado que alcanza el cristianismo, toda esa experiencia democrática, socialmente hablando, desaparece. Y ahí es muy importante decirlo, porque entre los griegos atenienses del siglo IV, de ese año 322, cuando desaparece, pues cuando cae Atenas, hasta el resurgir de la democracia en el siglo XVIII, pues con algunos detalles que vamos a mencionar en las ciudades-estado italianas, digo que entre ese siglo IV antes de nuestra heredad y el siglo XVIII, pues corren 2.200 años, que son mucho tiempo. Y esto es muy importante destacarlo, es que la democracia no ha sido una experiencia constante en Occidente. La experiencia griega fue una experiencia relativamente efímera en términos históricos y luego se desvaneció. El cristianismo, que sucede a la calle del Imperio Romano, que hegemoniza en forma fundamental, por ejemplo, la Europa medieval, tiene unos principios que son para nada democráticos. Por el contrario, el cristiano trae una concepción jerárquica donde la verdad no es una conquista entre los ciudadanos, sino que la verdad es un asunto de revelación. La verdad no es racional. Para los griegos la verdad era efecto de la racionalidad. Por eso los griegos solamente llamaban verdad lo que se podía demostrar. De ahí que ellos hayan afinado tanto el conocimiento en sus dimensiones matemáticas como en sus desarrollos lógicos propios de la filosofía. Pero para ellos es verdad, porque es que lo que pasaba en Grecia es que en Grecia no había ninguna religión del orden metafísico. Los dioses griegos eran dioses muy terrenales y eran muchos. Entonces no había un texto sagrado que dijera de forma categórica esta es la verdad. Ni había sacerdotes que representaran esa verdad. Eso todavía hasta Roma no existe. Es con la instauración ya de la hegemonía cristiana, sobre todo a partir del siglo IV de nuestra era, que empieza una forma de concebir la sociedad y de concebir la vida en donde la verdad abandona el mundo terrenal. Ya no es producto de la discusión, la argumentación y la demostración propia de la racionalidad que introdujeron los griegos, sino que ahora es un asunto de revelación. La verdad no se conquista, la verdad se obtiene por dación que hace Dios a sus emisarios en la tierra para que ellos a su vez orienten sin discusión de por medio, sin sustentación de por medio, los destinos de la colectividad humana. Entonces, la terminación del mundo que abrieron los griegos que todavía alcanza una cola hasta el Imperio Romano, eso desaparece fundamentalmente a lo largo de la Edad Media, la democracia ya no existirá. De pronto hay en algunas experiencias feudales algún tipo de trámite democrático, pero entre los poderosos, pero no que hubiese una sociedad de orden democrático en la Edad Media, eran sociedades al contrario, profundamente verticales. Era un señor feudal que junto con otros feudales se articulaban a través de la hegemonía de un rey y debajo de los señores feudales había hasta 33 categorías de servidumbre. Entonces, las nociones de igualdad y de libertad se desvanecen. Si bien en el cristianismo algunos pensadores brillantes como santo Tomás tratan de articular un poco ese saber escolástico a algunos elementos terrenales, eso no es propio pues del cristianismo. Entonces, desvanecida la experiencia grecolatina y hundidos en el largo periodo medieval que va entre el siglo V y el siglo XV haciendo un corte pues muy grueso, lo que tenemos es una desaparición de la democracia y la democracia no volverá a aparecer en forma concreta, ya digamos, hegemonizando sociedades, sino en el siglo XVIII. porque si bien yo quería hacer mención de las ciudades estado italianas de lo que tiene que ver con siglo XIV, XV, ciudades como Florencia, Venecia, Pisa, Génova, Milán, Bolonia, Siena, etcétera, en esas ciudades estado italianas pues se consigue una relativa independencia frente al papado y una intervención de ciudadanos siempre caracterizados por ser propietarios en la dirección de esas ciudades estado. Italia no tiene una unidad, todavía no existe Italia, existen ciudades estado, así como en Grecia, no había Grecia que integrara un montón de ciudades sino que eran ciudades estado independientes, una cosa era Esparta otra cosa Corinto otra cosa Atenas, las ciudades estado italianas son ciudades que tienen en común que se logran relativamente separar del primado papal y que organizan y que organizan a través del derecho de los propietarios una dirección de esas ciudades estado que la dotan las dotan de sus propias legislaciones, etcétera, sus propias formas de poder. Esa independencia frente al cristianismo y a la hegemonía que tenía pues la iglesia, hegemonía que la iglesia seguirá sosteniendo a través de España y de ahí que los efectos sobre la llegada de los españoles al territorio de América, particularmente pues del río Bravo para abajo, bueno, realmente también lo que era Texas o lo que fue Texas cuando todavía pertenecía a México, digo que eso que se expresará en el continente nuestro pues son los efectos de quien heredó las formas más dogmáticas y doctrinarias del cristianismo, la corona española. pero bueno, el tema central que interesa en función de lo que hoy queremos indagar es que esas ciudades de Estado pues fueron liberadoras del pensamiento y por eso es ahí que acontece esa inmensa revolución que es en cierta forma la primera campanada de lo que llamaríamos la modernidad temprana es el renacimiento italiano porque el renacimiento quiere decir el volver a florecer del pensamiento del arte de la política como objeto de discusión pues por eso tendremos la gran pintura italiana renacentista tendremos a Maquiavelo tendremos a Erasmo tenemos a Pico de la Mirandola etcétera es decir el pensamiento en gracia pues a ese mecanismo que permitieron las ciudades de Estado italiana zafándose del Imperio Papal y en general del adoctrinamiento religioso por lo menos en sus versiones pues más dogmáticas aireó el espíritu y permitió el renacer que llamamos renacimiento que significa una profunda revolución cultural frente a todo lo que fue el largo primado de la Edad Media ese renacimiento libera las posibilidades de la reflexión y del pensamiento pero igual bueno y se va a expresar también tras la reforma protestante de Lutero de Calvino se va a expresar también en una cierta libertad del pensamiento que cobrará expresión en Inglaterra en Escocia etcétera y por eso pues ahí vemos el nacimiento propiamente de la ciencia moderna Copérnico Galileo Kepler pero también la gran filosofía que empieza otra vez a florecer Descartes Espinosa y posteriormente pues Kant etcétera pero lo que importa decir es que estrictamente la democracia que es el tema que nos incumbe reaparece bajo formas ya distintas pero tratando de recoger un legado griego ateniense reaparece en lo que se conoce pues como la era de las revoluciones siglo XVIII que implica un gran cambio porque implica el retorno de la ciudadanía y de la democracia un ciudadano es un individuo que tiene derechos que no solamente se le respetan en términos de su integridad sino en el ejercicio de su participación en la forja de los destinos de su sociedad del siglo XVIII ese gran cambio pues que implica el retorno de la ciudadanía y de la democracia en eso también es necesario señalar no se puede pasar por alto que el siglo XVIII es el siglo también de la ilustración y la ilustración es una forma de poner orden a la racionalidad que había retornado desde el renacimiento la ilustración es un principio decisivo y humanizador por ejemplo de la verdad la ilustración recupera el principio griego y enfrenta los cánones cristianos al formular que otra vez se debe decirlo que la verdad no se revela que la verdad se demuestra se puede hacer por tanto una secuencia histórica a partir del siglo fundamentalmente XV aunque hay albores desde antes es decir Dante está ya anunciando que un mundo nuevo vendrá pero se podría hacer un encadenamiento de varios momentos fundamentales en lo que es la historia de la democracia y de la ciudadanía teníamos pues ya mencionado el renacimiento la ilustración y luego la revolución norteamericana o la independencia norteamericana se dice revolución porque lo que significó fue que ellos rompieran con la dominación inglesa y de todas maneras esa independencia o esa revolución norteamericana acarreó cosas muy interesantes y muy importantes y obviamente después de la revolución norteamericana la revolución francesa y como secuela de la revolución francesa de los altibajos el conflicto entre girondinos y jacobinos del golpe de Napoleón etcétera de todas maneras ahí quedaron secuelas y entre esas secuelas pues en materia cultural estaba la emergencia del romanticismo como forma de oposición a la ilustración o a la a la racionalidad ilustrada pero en materia política a posteriori de la revolución francesa y del periodo pues álgido de Robespierre de Danton de Saint-Just y de la pérdida de los jacobinos y la recuperación por parte de la burguesía de los hilos de poder pues derivaron pensamientos que son importantes a lo largo del siglo XIX que todavía tienen existencia en nuestro tiempo aunque muy distorsionados pensamientos como el liberalismo el conservadurismo y también en el siglo XIX el marxismo estos saberes son una conquista progresiva en función de derechos que vienen de la revolución francesa por lo menos como bandera así no haya sido conquista plena esos derechos de igualdad libertad y justicia estrictamente igualdad libertad justicia y solidaridad o lo que ellos llamaban fraternidad ahora la revolución americana que tiene dos momentos que se suelen históricamente datar datar la declaración de independencia de 1776 y la ratificación de la constitución que integró a esas 13 colonias que se levantaron contra la hegemonía inglesa esa ratificación de la constitución en 1789 en esa independencia los norteamericanos lo que proponen para articular esas 13 colonias ya como 13 instancias independientes son legislaciones propias de cada una de lo que hoy llamamos estados por eso se llamarán estados unidos porque son una serie de estados que cada uno cobra una relativa independencia y constituyen democracias democracias que se articularán luego en ese gran conjunto que es Estados Unidos eso pues tendrá todavía mucho trecho para caminar porque igual que la democracia griega coexistida con la esclavitud la democracia en Estados Unidos también coexiste con la esclavitud bien sabemos que solamente hasta 1861 con la guerra de secesión cuando comienza pues la guerra al cabo de ella se conseguirá la abolición de la esclavitud pero fue lo mismo que pasó por ejemplo en la nueva Granada la independencia de Colombia que instauró una república deja incolume la esclavitud que solamente se abolirá a mediados del siglo XIX en todo caso los norteamericanos se dan a sí mismos ya un régimen y una forma de gobierno en donde la votación siempre unida a la propiedad por eso era un voto censitario que que se hacía en función del poder que podía tener un propietario pero ellos desde esa declaración de independencia y sobre todo desde esa constitución trajeron a materialización esos derechos de los ciudadanos es que la revolución francesa fue muy importante de la revolución francesa aunque la la constitución norteamericana está antes propiamente de la es el año de la revolución francesa la revolución francesa va a recoger elementos de 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 la independencia norteamericana y los propalará 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 ya en forma masiva digámoslo así y se volverán ya elementos de referencia indiscutibles pues hasta nuestros días de los derechos de expresión que los norteamericanos plantearon el derecho a no autoincriminarse las garantías procesales que eran como los albores de lo que después la revolución francesa proclamará como derechos del hombre y del ciudadano porque implica como garantizar que el individuo no quede bajo el peso aplastante del estado entonces la revolución norteamericana es un hito es un hito fundamental en el retorno de la democracia una democracia que hay que adjetivar una democracia burguesa eso lo que quiere decir es que es una democracia que se organiza en función del respeto y la defensa de los intereses fundamentales de la burguesía partiendo de ese interés supremo que es el de la propiedad privada sobre los grandes medios de producción y la apertura que hacen los norteamericanos con su independencia es la que proseguirá la revolución francesa entre las causas estuvo el ejemplo ya lo dije de la independencia de Estados Unidos y la conquista de derechos para los ciudadanos y de la soberanía popular en eso también hay una marca proveniente de Rousseau en Estados Unidos la democracia será representativa desde el comienzo en Francia durante el periodo que va entre 1793 en 1795 periodo pues de hegemonía jacobina la democracia se intenta realizar en forma directa un poco recogiendo pues el legado griego pero bajo condiciones sociopolíticas e históricas que serán ya muy distintas y que probablemente están a la base de también del fracaso en última instancia de los revolucionarios radicales jacobinos no obstante estamos en el interés de seguir cuál ha sido el itinerario de la democracia y de la ciudadanía y es imposible no mencionar pues el hecho contundente de 1789 con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que he articulado a algunos pensadores de la ilustración como el caso de Rousseau empiezan a destacar la importancia de la voluntad general y de la movilización popular ahora la revolución francesa incluso en el periodo más radical de ella no deja de ser una revolución con limitaciones por ejemplo nunca abolió la ausencia de derecho al voto de las mujeres de los esclavos etcétera los esclavos por ejemplo de las colonias sin embargo yo creo que es importantísimo uno destacar que Robespierre como figura paradigmática del proyecto revolucionario más radical de la de la de la experiencia pues francesa fue el que dio bandera a esa revolución y de ahí vamos a seguir referenciándonos hasta Robespierre incluso por ejemplo en el mundo contemporáneo porque la bandera Robespierreana fue libertad igualdad y fraternidad eso pues que hoy llamamos solidaridad que son referentes imprescindibles de la democracia en nuestros días que son fundamentales por ejemplo cuando en el presente decimos que hay que luchar políticamente por expandir la democracia es decir porque la democracia alcance una cobertura que toque todos los asuntos decisivos de la vida humana la política la economía lo social y lo cultural y cuando decimos que la democracia debe a más de expandirse debe profundizarse siempre estamos planteando como elementos sine qua non de ella la libertad de los individuos la igualdad de condiciones entre ellos y la solidaridad como una forma de amparo y protección de la vida frágil de cada de cada cual pero dejando ahí pues ese bosquejo general y probablemente muy poco importante porque esas experiencias hay que estudiarlas meticulosamente podemos plantearnos el tránsito hacia la ciudadanía ya en la contemporaneidad nuestra nuestra época trajo consigo una articulación complicada y fue entre el concepto de ciudadanía y el concepto de nación en un comienzo se pensaba lo que pasa es que hoy eso está en crisis que la ciudadanía era tributaria de una nación que a su vez se definía en un estado específico ya en otra oportunidad hemos hablado que hoy las categorías de nación y estado se han zafado que hoy podemos encontrar naciones diversas naciones en un mismo estado o podemos encontrar una misma nación compartida entre estados distintos ahora igual que en Estados Unidos volvamos a decirlo porque esto va a ser muy importante en el problema de la democracia y consecuentemente la ciudadanía porque la ciudadanía es una categoría propia de la democracia no hay democracia sin ciudadanía y no hay ciudadanía sin democracia que en el tránsito progresivo en las conquistas muchas veces frágiles que va haciendo la democracia en el carácter no seguro de la permanencia de ella ni siquiera en nuestro tiempo yo creo que en el presente asistimos a una verdadera andanada contra la democracia y las expresiones de las derechas más duras son expresiones que apuntan a la abolición de la democracia a una democracia tan precaria como la que se ha instituido a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI porque es una democracia que en gran medida se reduce pues al concepto de sufragio universal de votación pero que igual que en Estados Unidos en Francia el gesto revolucionario no abarcó pues dije a mujeres y negros por ejemplo esas serían conquistas posteriores esto es importante para señalar que la democracia no es algo que se instituye pues es evidente no se instituye de golpes en que es producto de las luchas sociales que la van ampliando o si la correlación de fuerzas lleva a que los sectores populares estén menoscabados pues la democracia reversa como ha pasado con la conquista que significó por parte de los sectores populares en los países europeos fundamentalmente el estado del bienestar pero luego el retroceso que se ha venido viviendo correspondiente precisamente con la debilitación de las fuerzas populares y con la hegemonía que ha alcanzado la dominación burguesa en esos países en todo caso las mujeres y los negros que fueron excluidos de una ciudadanía que durante muchos siglos se asoció a la propiedad y por ende a hombres blancos bien sabemos que esa ciudadanía apenas le ha sido conferida en el siglo XX en la mayoría de los casos hay una excepción a fines del XIX pero que incluso los países que fungen como emblemas de la democracia solamente en el siglo XX le asignaron el voto por ejemplo a las mujeres o permitieron los derechos civiles de los negros en el caso pues norteamericano ahora modelos de ciudadanía en todo caso la condición de ciudadanía abarca tres tipos de derechos que se han ido conquistando progresivamente o sea el ciudadano es portador aunque sea formalmente dicho de tres tipos de derechos que han tenido momentos históricos distintos en su conquista los derechos civiles en el siglo XVIII los derechos políticos del siglo XIX y los derechos sociales y económicos que se han ido logrando en el siglo XX y que ha ido perfilando ese concepto de ciudadanía entendiendo pues por esta ese rasgo que permite la pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política pero portando esos individuos derechos pues en el ejercicio de lo relativo a la organización social y particularmente al poder político el ideal es de todas maneras ir avanzando hacia una ciudadanía igualitaria y universalista es decir una ciudadanía que ya no sea una ciudadanía basada en la propiedad del individuo sino que sea un derecho de todos los individuos nacionales de un estado y que sea universalista en el sentido de que no discrimine por ejemplo razas o géneros etc. y como secuela de la revolución francesa y de la reposición de la hegemonía burguesa a partir del golpe de estado del golpe termidor de Napoleón pues digo se abrieron tres versiones de de lo que sería la ciudadanía en nuestra historia reciente la versión liberal la republicana y la comunitarista siempre en estos autores que estamos leyendo hay que ponerle mucho cuidado cuando se refieren a la experiencia comunitarista o al ideal comunitarista porque ahí suele surgir una distorsión muy sensible y unas imprecisiones muy notorias que delatan que de todas maneras nadie escribe desde la neutralidad y se termina por acción o por omisión favoreciendo las concepciones que se tienen los modelos de ciudadanía en nuestro tiempo que se pueden destacar así como fundamentales son obviamente el modelo liberal el modelo liberal entendido en el sentido político porque es que el liberalismo tiene una variante que es la variante económica que es la que le ha dado curso propiamente a lo que llamamos neoliberalismo que es una variante que define que la libertad del individuo está basada fundamentalmente en la propiedad privada pero en el modelo liberal hay algunos elementos que los liberales han sostenido los liberales de comienzos del siglo XIX para acá como por ejemplo la libertad la libertad es un concepto muy complejo que precisamente si la escuela tiene buen efecto y buenos frutos pues estará en la programación de cuatrimestres posteriores todo dependerá pues de cómo entre todos y todas vayamos afinando esta labor y en caso de que logremos hacerlo en buenos términos habrá que tener estudios puntuales y precisos de conceptos como que la libertad que la igualdad que la equidad que la justicia que la ética y sus relaciones con la política etcétera pero por el momento destaquemos en el pensamiento político liberal que un anclaje fundamental para ellos es la libertad y esa libertad está entendida como como la no interferencia la no dominación del estado con respecto a la voluntad soberana del individuo cuando eso se extrema entonces estamos en el orden de un liberalismo como el que encarna hoy mi ley en Argentina que considera que la libertad es la desaparición prácticamente del estado de cualquier intervención sobre las prácticas socioeconómicas que se dan en la sociedad claro que eso es mentiroso porque sabemos que de pronto el estado vuelve a recuperar toda su importancia para ellos cuando se trata por ejemplo de reprimir las expresiones populares en la forma de la vuelta de la movilización como viene pasando en Argentina al estudiar en otra oportunidad como lo digo si la escuela logra mantener su paso el concepto de libertad tendremos que ver que que la libertad no está reñida con la ley y que el estado no es un enemigo necesariamente de la libertad que el estado puede ser no siempre porque hay estados totalitarios pero que el estado puede ser el garante de los ejercicios de libertad que haya conquistado una sociedad para los liberales también fue muy importante el uso instrumental de la moral pública para ellos ellos tienen una división es decir el orden colectivo es el orden propiamente de lo político la moral es del ámbito privado y si se habla de moral pública es simplemente en los términos en que está trazado por la legalidad en el pensamiento liberal público y privado están tajantemente escindidos y yo repito la moral como trasvase de lo privado a lo público es decir que si la moral es del dominio de lo privado entonces si se habla de moral pública es tratando de expresar los elementos que funcionan en el ámbito privado al ámbito público en fin es importante destacar algunos autores liberales muy serios es un pensamiento con el que uno puede estar en desacuerdo pero uno de los esfuerzos de la escuela es precisamente no desacreditar el pensamiento del otro a nombre de que es un pensamiento opuesto al de uno porque es que del lado de los que se oponen a uno o de aquellos a quienes uno se opone hay gente también inteligente gente sabia y gente muy reflexiva y esa gente es mejor conocerla que desconocerla porque solamente conociéndola podrá uno sustentar mejor sus propias posiciones y contraargumentar a las de ellos entre los pensadores importantes yo creo que hay que mencionar a Rawls a Ronald Working otro concepto muy importante que trajo aparejado el liberalismo fue el individualismo yo diría más bien el individuo porque este es clave en el concepto de de ciudadanía liberal y yo creo que es una conquista importantísima que ha tenido Occidente lo que pasa es que al concepto de individuo hay que darle adjetivaciones que no se queden en el ámbito del liberalismo y que permitan por ejemplo pariente a una sociedad que efectivamente consiguiera una democracia expandida y profundizada hay que defender de todas maneras la categoría de individuo lo que pasa es que la categoría de individuo no riñe con la condición social del individuo y con su participación social esa es una falacia de los neoliberales pensar que el individuo solamente se defiende atomizado sin relaciones sociales y sin relaciones por ejemplo con el poder político en algunas oportunidades esa es otra categoría que habrá que estudiar de manera específica en el futuro de la escuela en caso de que pervivamos es hacer una diferencia entre el individuo individualista que ha promovido la concepción burguesa de la sociedad incluida ahí obviamente el liberalismo y el individuo solidario porque es que nada me impide que yo defienda la especificidad de mi individualidad por ejemplo en materia de mi subjetividad subjetividad en el sentido de mi singularidad de mis elecciones etcétera con que al tiempo eso comporte un espíritu de solidaridad es que el individuo no riñe necesariamente ni con la ley no es antipódico a la ley ni a la solidaridad esa es una falacia del liberalismo muy acentuada por el neoliberalismo en todo caso en la perspectiva liberal el bien individual queda por encima del bien común y ellos piensan ese es un principio que precipita el individuo liberal en todas sus formas tanto el individuo liberal de los albores del pensamiento liberal como el individuo liberal del neoliberalismo lo precipita en tanto es un individuo insularizado en sus intereses privados y que queda por encima del bien común lo precipita pues a las expresiones individualistas y no solidarias porque es un individuo que se perfila como resistente a los intereses colectivos que en un en una forma sofística asocian lo colectivo a una tiranía de las mayorías en los liberales hay pues una una relación de todas maneras que les importa y eso hay que estudiarlo para extractar de ahí cosas valiosas y cuestionar otras con fundamento digo hay una relación entre individuo y política según para ellos la lógica del beneficio particular es una visión instrumental de la participación del individuo en la política porque lo común vale mientras redunde en favor propio cosa que es muy estrecha porque para poner un ejemplo a usted puede interesar participar en una manifestación que sea expresión de una sociedad como cuota de poder de una sociedad que integrada a otras consiga contener la infamia que Netanyahu y los sionistas están haciendo con el pueblo palestino con el del Líbano con Yemen etcétera y no es necesario que de ahí redonde un beneficio personal es que ese principio es muy sofístico si uno examina el proceder de tantísima gente sobre todo de la gente común y corriente vemos que la vida está llena de gestos por los cuales alguien ofrenda lo mejor de sí en la amistad en el amor en la pedagogía sin necesidad de una contraprestación que le beneficie individualmente los liberales también en su concepción en su modelo de ciudadanía piensan una cosa que va a ser objetada por Marx y en general por todas las derivas a partir de las posiciones antiburguesas y es que piensan que el Estado es un ente neutral y que él debe ser pasivo y neutralizarse en relación por ejemplo a concepciones sobre el bien o las concepciones ideológicas pero eso no tiene nada de verdadero porque pues el Estado el Estado de finalmente la resultante de las fuerzas sociales que entran en pugna en el seno de la sociedad es el más o menos del Estado estará en función de las fuerzas que efectivamente habilitan los sectores discrepantes en la sociedad de tal manera que el Estado una cosa es que el Estado proyecte por ejemplo derechos para todos los ciudadanos que integran una sociedad y otra cosa es que el Estado tiene un sesgo en función de unos intereses específicos el Estado urgués será un defensor a ultranza por ejemplo de la propiedad sobre los grandes medios es más asocian la libertad a eso de los grandes medios de producción un Estado que se interese por los sectores populares puede avanzar hacia una detentación social de los grandes medios de producción por ejemplo de la tierra ahora otra concepción de la democracia de la ciudadanía perdón ahí como mencioné en el acápice de los liberales cuando cité a pensadores importantes pues como Rawls o Dworkin aquí pues habría que tener en cuenta siempre pensadores que han intervenido a favor de una concepción de la ciudadanía como expresión republicana como pensadores del estilo de Avermans de Quentin Skinner de Anarin etcétera en el republicanismo la libertad cobre importancia en el vínculo del individuo con la comunidad aunque sin llegar pues a las posiciones que luego ostentara Marx y algunos derivados del pensamiento de Marx en todo caso si vos lees a Anarin ella respalda la participación ciudadana igual en Adermas la participación ciudadana en cuestiones públicas o sea el individuo está pues el ciudadano es un individuo amparado por unos derechos y unas garantías que interviene en el seno de la sociedad en materia política a efecto de que él sea una fuerza interviniente en el trazado de los destinos de la sociedad y en ese sentido se valora la libertad positiva la libertad positiva es un concepto que nace de oponerse a la libertad negativa la libertad negativa es el principio liberal que cree que que la libertad se consigue en tanto se reduzca a su mínima expresión la ley porque ser libre es poder hacer lo que no está prohibido entonces si la ley se restringe y el estado se restringe pues habrá un campo de permisión mucho mayor mientras que el concepto de libertad positiva tiene que ver con que la libertad es el juego de condiciones de posibilidad para que se pueda creativamente ampliar el universo de ejercicio de la vida tanto del individuo como del resto de la sociedad y por eso para gente como Avermas como Skinner este Skinner pues Quentin para no confundirlo con el otro con Burros Skinner que es de otro cantar esta gente piensa que hay que educar en virtudes públicas para vivir en sociedad que hay que hacer una transmisión de valores no solamente morales sino políticos y que la infancia debe estar en un ámbito de enseñanza que le permita levantarse como ciudadanos que saben combinar su condición de individuos con el interés común que los vincula políticamente a la sociedad para los republicanos el concepto de igualdad no se puede reducir como si pasa con los liberales a la mera igualdad jurídico formal porque es necesario intervenir la realidad social para corregir todas las desigualdades posibles los republicanos plantean algo con lo cual por lo menos yo personalmente estoy de acuerdo es que la igualdad es condición de la libertad una sociedad desiguales es una sociedad que menoscaba la libertad no es la igualdad ni de capacidades ni de inteligencias ni de realizaciones es la igualdad de condiciones de partida y de condiciones de posibilidad para poder desplegar los méritos propios pero en ese sentido que políticamente la lucha por la igualdad es lo que posiciona efectivamente de manera realista y no ilusoria en el terreno de la libertad la justicia para los republicanos implica que se realice que se concrete que se materialice en cada ciudadano en cada individuo que ejerce la ciudadanía se materialicen en él los derechos del ciudadano los derechos esto es muy importante también en el pensamiento de los republicanos y es que ellos no piensan que los derechos sean naturales el yusnaturalismo no está con el republicanismo porque los republicanos piensan que los derechos son logrados los derechos son conquistas sociales no hay nada en el ser humano que traiga inscrito en su genética o en su configuración morfológica fisiológica anatómica algo del orden de los derechos los derechos son contractualistas en el sentido de que los derechos son acordados y son acordados en merced de la lucha no porque se sienta en una mesa a desplegar la racionalidad sino que que para poner un ejemplo quizás un poco escabroso es como como dos contendientes en la guerra que cuando dicen vamos a pactar pues se pacta en función de las fuerzas que tiene cada uno cuando los alemanes tuvieron que pactar en la primera guerra mundial pues obviamente pactaban cuasi derrotados entonces el poder de reivindicación que tienen frente a las nuevas formas que va a adoptar la sociedad pues es menor eso mismo pasa con los derechos los derechos son efectos de las luchas sociales ya no en el escenario directamente político sino jurídico o si se quiere decir jurídico político por eso una sociedad puede tener un más o menos de derecho y los derechos no son lo que está contenido en los códigos como las condiciones efectivas de reconocimiento de estos no es lo que está plasmado en el papel constitucional en el papel constitucional se plasman y es importante porque eso puede servir de referente para las luchas pero bien sabemos Colombia pues en eso es fehaciente que decir que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna pues es un decir en el papel que dista año luz de la realidad efectiva eso no cree que entonces es indiferente que exista en el papel porque ya el papel mismo es una conquista lo que pasa es que hay que alcanzar otras conquistas que es llevar el papel a la materialización los republicanos como ellos tienen es la idea de la república y la república es lo que se opone a la monarquía los republicanos consideran que la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía deliberativa y activa es decir que los ciudadanos tienen que integrar a la discusión pública que tienen que informarse que tienen que intervenir que ese es el ejercicio efectivo del ciudadano para que no se quede en el papel por eso uno de los propósitos de la escuela y que lo hemos manifestado también en el otro grupo que tenemos por la defensa de la democracia de Colombia es un ciudadano cultivado un ciudadano que teniendo elementos de juicio y apropiando información y sabiendo decantar la información pone en juego un razonamiento que le permite intervenir como figura ilustrada en dirimir pues las diversas opciones que se ofrecen en la sociedad y por eso en el republicanismo es muy importante la educación del ciudadano un ciudadano demócrata no nace se construye se hace por eso es necesaria una educación formativa de este respecto una educación que implante en el individuo el ideal cívico ahora pasamos a un pasaje de este artículo este es un buen artículo un artículo pues un bueno en el sentido yo cuando digo bueno no es porque esté de acuerdo con él completamente es bueno porque siento que es sólido que está fundamentado que está avalado por un conocimiento que tiene de aquello de lo que habla pero ahora cuando ingresa después de habernos hablado del liberalismo y de la república cuando ingresa a la exposición sobre el comunitarismo digámoslo que como dirían las abuelitas ahí empieza a pelar el cobre pero uno quiere decir que es un mentiroso que tiene una intención solapada no es que cada uno obedece a una concepción y cuando hace expresión de las concepciones distintas a las de uno pues es probable que uno no sea el más objetivo esa es una exigencia intelectual en una ética intelectual no hay que confundir objetividad con neutralidad uno puede y debe tener posición social y política y eso no no resta que uno sea objetivo porque objetivo es la capacidad de ofrecer todos los elementos de juicio probatorios de algo sin tapar algunos que eventualmente contradijeran lo que yo pienso y sin desconocer las objeciones que se hacen a lo que yo digo pero uno puede ser objetivo con la sociedad colombiana teniendo una clara opción en contra de otras opciones lo que pasa es que la objetividad incluye la revisión crítica de las propias formulaciones y de las formulaciones de aquello que uno defiende y con la misma fuerza capacidad argumentativa que se examinan las posiciones de los rivales en política hay que hacer el autoexamen de las que tienen que ver con las posiciones de uno entonces este autor que es serio de todas maneras empieza a mostrar hacia que platillo se inclina su balanza cuando empieza a hablar de las de lo que él llama genéricamente la posición comunitarista y ahí la primera crítica que por lo menos en mi opinión hay que hacerle es que él nos señala que hay varias concepciones de lo que es el comunitarismo y entonces él termina no solamente por homologar todas las posiciones sino que se decanta por una caricatura del comunitarismo es decir para ejemplificar de una manera muy simple si tomamos el marxismo como una expresión en donde la comunidad debe ser un objetivo fundamental de la política pues ahí en ese sentido muchas excepciones del marxismo una cosa era el marxismo de la socialdemocracia de Berstein de Kauski otra cosa el marxismo de Lenin de Rosa Luxemburgo y puede haber y probablemente Stanislav Zuleta solía decir que uno de los problemas que había tenido el marxismo que le ha conducido a la postración en que actualmente se encuentra no es solamente la ignorancia sobre él que el marxismo cuando uno dice marxismo es lo que se derivó de Marx lo que pasa es que lo que se derivó de Marx tiene muchas direcciones no es homogéneo y no es una sola forma de pensar pero Zuleta decía que uno de los problemas que tenían muchas de las variantes e interpretaciones que se habían hecho del legado de Marx era su mala relación con la democracia y que era necesario tratar de encontrar cómo se conjuga el principio ciudadano de la democracia con la concepción de transformación de la sociedad en áreas de los intereses de los amplios sectores de la misma que encarnaría el marxismo pero eso el autor de este artículo no lo tiene en cuenta y entonces él habla acerca del comunitarismo como si eso fuese homogéneo y desde el siglo XIX que es cuando comienza el comunitarismo o las versiones por ejemplo del anarquismo etcétera eso fuera fuera lo mismo entonces es como decía Hegel en la noche oscura todos los vatos son partos pero una manera más precisa sería la de decir que las dos puntas de la vida la individual y la colectiva le son importantes por ejemplo a ciertas interpretaciones del marxismo es cierto que hay interpretaciones que condujeron a formas totalitarias del estado y en otra oportunidad en otro capítulo se abordará que es el totalitarismo pero pero no es por principio inconcebible pensar en en juntar la reivindicación marxista la igualdad en la sociedad a partir de de que no haya minorías detentadoras de los medios de los grandes medios de producción de los grandes medios de producción por eso es que hay que acentuar que se trata de los grandes medios de producción no se trata de que se va a eliminar la propiedad que tiene por ejemplo el pequeño empresario etcétera digo que eso no es incompatible con pensarlo en términos de lo que son las conquistas de la ciudadanía como derechos y la participación en una política lo que pasa es que eso ya implicaría por ejemplo que no se puede soñar con un partido único un solo medio de expresión público o que todo el misterio de la vida está en tomarnos el poder y enseguida empotrarnos ahí atornillarnos ahí que nadie nos sacara si se es serio y honrado creo yo y se toman los principios que legó Marx en lo fundamental con relación a cómo abolir la explotación y cómo generar unas condiciones más realistas de igualdad porque no puede haber igualdad si no se intervienen los mecanismos económicos que llevan a que la producción de bienes que hace el conjunto de la población tengan unos mecanismos de distribución que son absoluta inequitativos y con eso ya hemos dicho que el desequilibrio en lo económico la concentración por ejemplo de riqueza que el capitalismo no puede escapar al proceso de acumulación creciente del capital pues genera una desigualdad en lo político pues como lo tenemos a la mano los grandes poderes económicos se dotan de los grandes medios de comunicación y a través de los grandes medios de comunicación combinando con la ignorancia cultural que se propaga en la sociedad y con esa forma insípida y estéril que en general es el saber escolar en todas sus instancias primaria secundaria universitaria pues ahí hay terreno abonado perdón para que los grandes poderes económicos vía sus grandes medios de comunicación logren intervenir en la creación de una conciencia ciudadana a favor paradójicamente de quienes son precisamente los opresores y digo los opresores en el sentido de que la crítica que ha hecho Marx acerca de que no es moral que el trabajo de un hombre o de una mujer sea usurpado por otro pues está ahí presente en el texto del capital lo que pasa es que cómo llevar esa crítica al capitalismo a una forma alternativa que 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 sepa respetar la democracia como instancia donde los ciudadanos no son conculcados en sus derechos sino habilitados en ellos tienen garantías etcétera etcétera entonces el problema en mi opinión del autor aquí es que el autor pues globaliza en una sola visión el comunitarismo y termina haciendo una presentación caricaturesca de todos los proyectos alternativos a la sociedad capitalista que que son proyectos que se han ventilado desde el siglo 19 y que comprenderían en el mundo contemporáneo esa articulación que he enunciado está a mi lado entre entre lucha anticapitalista y democracia o entre marxismo y democracia marxismo en el sentido no de una documática si hay democracia es porque incluso los principios fundadores de la concepción deben ser también susceptibles de ser puestos en evaluación crítica entonces este autor va por ejemplo a poner en en el mismo saco crítico autores muy importantes del comunitarismo incluso en sus versiones que pudiéramos llamar comunitarismo democrático autores como Michael Walser o como Alas Dair McIntyre o Charles Taylor o Michelle Sandal o David Miller pero nuestro autor en cierta forma desdibuja los planteamientos de ellos porque no matiza porque no diferencia y porque para poder englobar el comunitarismo y poder así entonces hacer una una descalificación de una opción distinta a la que el capitalismo ha instaurado pues él en cierta manera digo yo repitiendo que lo caricaturiza es una visión sesgada del autor de este texto al afirmar o dejar en el ambiente postulaciones como y voy a hacer una lista de cosas que en mi opinión son objetables del planteamiento que el autor de este texto nos ofrece dice que el comunitarismo no tiene un concepto de justicia todo esto estoy en oposición a lo que él dice que la lealtad a la comunidad es absoluta que en el comunitarismo se pide pues el sacrificio absoluto del individuo en área de la comunidad y que inevitablemente conducirá a marginar a quienes no actúen así dice que se cede la deliberación a la mayoría hegemónica es decir es que él da por sentado que es imposible que en un proyecto en donde se piense efectivamente en crear condiciones materiales concretas y políticas que igualen a los ciudadanos y permitan desde esa igualdad que surjan las diferencias humanas porque aquí he de repetir algo que dije en otra oportunidad es que lo que se opone a igualdad es desigualdad y lo que se opone a semejanza es diferencia entonces que no hay ningún error en uno formular yo lucho por la igualdad entre los seres humanos y por la proliferación de sus diferencias entonces es falso que el comunitarismo por pues como que todos los que pensamos que el modelo de sociedad republicano liberal el liberalismo y el republicanismo de corte burgués pueden ser trascendidos históricamente por formas democráticas es decir formas pacíficas respetuosas transigentes no es cierto que se exija una lealtad a la comunidad generando formas de marginación a quienes no actúen así y no es cierto que que se elimine la deliberación porque esta solamente sería propia de la mayoría hegemónica o sea que es una concepción del comunitarismo que niega que el comunitarismo en una concepción de la democracia considera que la democracia no es solamente el respeto al triunfo de la mayoría sino el respeto a la existencia a la organización a la expresión y a la participación y movilización de las minorías dice dice que en esta visión pues que no es una visión son muchas visiones pero como él de eso todo lo engloba dice que las razones de la comunidad priman sobre las de la libertad eso es falaz es ordenar una sociedad en donde puede haber efectivamente condiciones reales y no ilusorias de ejercicio de la libertad que termina el comunitarismo haciendo primar pues como el orden de las emociones y los sentimientos frente a la razón y eso es falaz es decir nada cohibe ni coarta que en una sociedad fundamentada en unos criterios distintos a los que tenemos la racionalidad como fundamento de la posición deliberativa siga operando que está condenado a ser una especie de religión civil es decir a construir como un saber dogmático que apunta a una unión de base excluyente y con tendencia a la unanimidad eso no tiene que ser así es que uno puede luchar por una sociedad en donde todos los seres humanos quepan en función de sus derechos pero derechos efectivos no derechos de papel sin que eso conduzca ni a la unanimidad ni a la irracionalidad cuestiona que se tome el estado como no neutral y como interviniente en función del bien común claro es que el estado esa es una concepción el estado no es neutral el estado tiene posiciones pues a ver si miramos el estado colombiano si se va a tocar por ejemplo la propiedad agraria inmediatamente saltan los aparatos no solamente ejecutivos sino legislativos judicial y dicen un momentico la propiedad privada de la tierra no se toca así este hiperconcentrada entonces el estado no es que es el bien común porque es que el bien común sería el bien para todos y en la sociedad el bien se concreta afectando las pretensiones de otros lo que pasa es que es distinto a que esos otros queden condenados marginados maltratados violentados etcétera entonces hay un error de este autor yo creo que sería más correcto que dijera en función de la libertad la igualdad la equidad con respecto al conjunto de la sociedad que ese es el papel del estado él piensa que el comunitarismo considera que no hay un yo previo al lazo social claro pues cualquier fundamentación sería hoy de la condición humana lo mostraría tanto en la filosofía como en el psicoanálisis de que que no es cierto lo que decía Fichte que uno llega al mundo diciendo yo soy yo o dotado de un yo de un yocito no uno es el efecto formativo del seno social en donde uno se inscribe o ha sido inscrito y del momento histórico lo que pasa es que ese proceso que hace que uno sea hijo de una época de una sociedad concreta y por ahí se trasvasen hacia uno los valores ideales principios de quienes lo han recibido en el mundo no niega una cosa que ya si el psicoanália habrá estudiado con mucho cuidado y es que más allá del individuo nos constituimos también como sujetos del inconsciente pero ese es otro cantar no es cierto lo que deja insinuar el autor de que habría una especie de yo antecedente al lazo social la yoicidad es siempre efecto como la subjetividad es siempre efecto del lazo intersubjetivo dice que el comunitarismo plantea que la identidad colectiva se sitúa por encima de la individual con lo cual se negaría la autonomía individual en áreas de la comunidad esa es otra falacia es que yo puedo estar inserto en la comunidad respetar los principios que tiene esa comunidad y sin embargo por ejemplo mantener frente a la identidad colectiva una eventual discrepancia en este punto o en aquel de tal manera que mi pensamiento como expresión individual pueda emerger expresarse y en la sociedad haya garantías para ello asocia de una forma absurda el comunitarismo al nacionalismo yo creo que si ha habido una bandera propia por ejemplo del pensamiento de Marx era la proclama internacionalista pues es que bastaría la famosa frase de proletarios de todos los países unidos pues para señales más pero además las posiciones que tuvieron siempre frente a las guerras mundiales de rechazar que el obrero francés se fuera al campo de batalla a matar al obrero alemán por una bandera entonces no es cierta esa crítica que hace el autor que el sistema político está al servicio de la identidad colectiva hegemónica tampoco es cierto es que es posible pensar en un ordenamiento de la sociedad en donde la democracia exista combinada por ejemplo con algunas conquistas como la abolición de la propiedad privada sobre los grandes medios de producción y puede ir a dar perfectamente en el seno de la coexistencia de partidos y eso implicaría que quienes aspiramos a una sociedad alternativa aprendamos que el escenario político no es el de un triunfo eterno sino el de aquello que si tenemos fuerzas y capacidad podemos conquistar pero que es perdible si lo descuidamos dice que el comunitarismo siempre plantea una posición verticalista e impositiva eso es también una falacia es que nada niega que la defensa que uno haga de una posición donde la igualdad sea real donde los derechos sean efectivos etcétera esté señalando por principio que la identidad de uno es una identidad que está subsumida a la identidad de la comunidad y por eso en los principios en ciertas variantes del espíritu digámoslo alternativamente a la sociedad del capital existe el pluralismo y este autor piensa que el pluralismo que el pluralismo en el sentido de las expresiones diversas de la humanidad tanto grupales como individuales que eso quedaría conculcado es que es una idea caricaturesca que él tiene y que yo creo que sí le fue en cierta manera insuflada a partir de experiencias de regímenes totalitarios que a nombre del anticapitalismo derivaron pues en versiones lamentables de la condición humana pues estoy pensando efectivamente en lo que pasó en la deriva bolchevique con el estalinismo lo que pasó con polpot en cambolla etcétera etcétera el pluralismo lo que he dicho que es falso entonces querría decir que el comunitarismo tiene en sus condiciones básicas de existencia que conculcar la libertad de los individuos y su derecho a diferenciarse eso pues es falso nada por principio negaría que una sociedad que no esté basada en unos privilegios de minorías negase por ejemplo la pluralidad la conflictividad el debate entre las diversas expresiones de la humanidad en esa sociedad por eso yo digo que curiosamente el autor al presentar y diferenciar los modelos de ciudadanía no tocó ni mencionó para nada lo que es un puntal de la crítica al capitalismo y de la aspiración a un modelo de sociedad alternativo a este la propiedad privada sobre los grandes medios de producción y todo lo que de esto se deriva en materia de ciudadanía democracia libertad igualdad equidad solidaridad justicia es que una sociedad por principio desigualitaria y tendencialmente creciente en la desigualdad en materia económica de ahí prohija también unas formas de democracia en todos los sentidos de la libertad la igualdad la equidad que empiezan a fallar lo que habría que devolverle es al autor más bien que todo lo que él le imputa a una imaginaria concepción alternativa al capitalismo es lo que es propio más bien del capitalismo el silencio y el autor pues al respecto revela claramente desde donde se pronuncia y que defiende socialmente hablando y yo eso pues no no lo veo como objetable yo creo que 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 él él ha escrito ha hecho público lo que dice y nos corresponde a quienes no compartimos con él más bien establecer los criterios de oposición y después él habla de otras experiencias de ciudadanía que yo creo que no es necesario detenernos mucho en ello dice que la ciudadanía diferenciada más bien debería decir que que la ciudadanía como integra el derecho de ser ciudadano como integra a los excluidos y a los marginados y y cuando dice eso de diferenciada es entonces es conveniente políticas diferenciales para que grupos o colectivos que han estado postrados en su reconocimiento y en su experiencia social pues puedan catapultarse a iniciar unas experiencias participativas en fin ahí habría que decirle que no todo lo excluido debe ser promovido pero si hay discriminaciones que tienen que ser superadas incluso con políticas de discriminación positiva es decir de privilegiamiento durante un tiempo es decir por ejemplo hay cosas con la negritud con las mujeres con los LGBTI que probablemente hacen que sea democrático que durante un tiempo se tracen políticas de discriminación positiva es decir que se les favorezca el acceso a la experiencia y poder eso se puede determinar por un tiempo y que luego cuando ya estén igualdados en condiciones de posibilidad pues ya eso quede librado a los desarrollos propios de cada grupo y en ese sentido lo multicultural que señala pues a los desfavorecidos como las mujeres los discapacitados etc los inmigrantes las minorías nacionales eso debe conferirse en derechos especiales por un tiempo por un tiempo después de esa opinión derechos multiculturales por siempre el autor piensa que no y yo digo pues no sé si los emberá siguen siendo emberá siguen siendo emberá si los huayú siguen siendo huayú siguen siendo huayú y los derechos de autogobierno pues si esas comunidades son ancestrales y tienen unos criterios unos parámetros de autogobernación pues que se les respeten y en ese sentido a diferencia de lo que insinúa el autor lo que habría que hacer es un reconocimiento fuerte de esas diferencias es que porque los seres humanos tenemos que soñar con que la única manera de existir es que todos estemos aglutinados en la misma escala de valores de principios etcétera yo creo que tendrá que haber algunos fundamentos compartidos pero de ahí que proliferen las diferencias pero dice el autor de forma absurda en mi opinión que conferir esto pues esos derechos que acabo de decir derechos especiales por un tiempo a los grupos que han sido marginados postrados cuasi desaparecidos derechos multiculturales por siempre derechos de autogobierno de las comunidades en función de las identidades que hayan construido dice el autor reitero pues en mi opinión de forma absurda que conferir esto al grupo subsumiría a los individuos de los mismos en la masa pero por qué con lo cual se les restringiría precisamente su diferencia personal de dónde saca esta consecuencia no hay ninguna derivación lógica desde la solución planteada que acabo pues de decir yo que argulle el autor como razón para oponerse a estas políticas compensatorias el pluralismo debe ser una bandera que defienda una sociedad que avance respecto a la homogenización masificante del mercado del mercado y el consumismo que ha instaurado esta y ese pluralismo entre los individuos debe traducirse también a un pluralismo cultural de historias de historias de lenguas también de valores yo creo que el criterio común sería el acatamiento de las formas democráticas de existencia pero eso es lo mismo como que una sociedad alternativa puede perfectamente coexistir el ateo con el católico el católico con el protestante el protestante con no sé cualquier otra expresión perfectamente se puede dar una sociedad multicultural o pluricultural sobre unas bases criterios y leyes compartidas por todos y termina nuestro autor haciendo una invocación a dos cosas que son de un lado pues lo que él llama la ciudadanía posnacional él recoge esto de una afirmación de Habermas que plantea pues que hoy hay que construir más allá de las naciones un lugar para la ciudadanía es decir para poder participar en el rumbo de las organizaciones sociales que trascienden el ámbito de las naciones y en ese sentido como plantearía Habermas un republicanismo universalista de tal forma que que haya una ciudadanía supranacional que que signifique una elevación todavía del papel del individuo porque no quedaría restringido únicamente a su nación un poco podría ser por ahí que se ejemplificara como acontece con la comunidad europea igualmente señala pues del cosmopolitismo cívico en donde cita también pensadores muy importantes como Adela Cortina como Marta Nussbaum que quiere decir defender un sistema global de derechos y deberes de alcance universal que vaya más allá de aspectos como el lugar de nacimiento de residencia de cada individuo es decir que haya una elevación de las miras del individuo pero también de la posibilidad de detentación de sus derechos que le permita cobrar papel e injerencia más allá del ámbito nacional o estatal estatal pues propio en fin las conclusiones de este autor se podrían decir que él piensa que en nuestro tiempo se da una mayor valoración de la idea de la democracia él lo afirma así ahora yo me pregunto si es tan cierto esto o estamos viviendo tiempos sombríos para la democracia si la democracia no es una garantía ya lo demostraron los griegos ellos la inventaron y después desapareció nada implica que por principio el resurrecimiento de la democracia a partir del siglo XVIII signifique ya su perpetuación puede perfectamente desaparecer hay muchos enemigos de la democracia hay enemigos explícitos y externos a la democracia y hay enemigos implícitos e internos Svetantorov tiene un libro muy bello a ese respecto que llama los enemigos íntimos de la democracia y yo creo que si echamos una mirada al mundo contemporáneo no estamos propiamente asistiendo al espectáculo de sociedades defensoras de la democracia de las democracias incluso donde siguen funcionando en términos del sufragio cada vez son más restringidas y la derecha dura que proclama el ejercicio del poder centralizado de la anulación de las libertades individuales tiene pues de toda manera eso dio un papel muy importante que nada asegura que no vaya a ser creciente en fin hay que plantear algunos principios formativos educativos que fundamenten un nuevo tipo de ciudadanía o no sé si un nuevo tipo de ciudadanía una ciudadanía que realmente sea garante de la democracia y una educación que no busca conductar a las personas pero que forme la gente desde el vamos de la vida desde la infancia en el civismo en la tolerancia en la razonabilidad en que opto por lo que es razonable en la capacidad reflexiva en el sentido de la equidad de la igualdad y de ahí que yo comparta una cita que él trae y es que nuestra conducta ciudadana será correlativa a nuestra idea de la democracia la democracia y la la democracia de la democracia la democracia y la 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 Gracias.